Una de las cosas que se ha ido desarrollando palotinamente en Puerto Rico es la aplicación de la música de forma terapéutica y de sanación. Lo hemos hecho los últimos cinco años aquí en Albizu con este servidor y unos estudiantes dando talleres. Son estudiantes profesionales de música y vienen aquí a estudiar psicología. Pero a partir del 20 de septiembre de 2017, con la llegada y la salida de María, encontramos pueblos completos que necesitaban nuestra ayuda. Y lo que hicimos fue incluir las artes y la que dominamos nosotros aquí es la música. Y empezamos a ir a diferentes pueblos alrededor de la isla a dar charlas sobre cómo superar o cómo manejar la ansiedad usando la música. Desde el punto de partida, la gente moviéndose, movimiento creativo, escuchar la música, dar con las manos. Y eso nosotros encontramos que ayuda mucho en ese proceso de sanación. La Albizu lleva más de 50 años ofreciendo clases a nivel doctoral en psicología. Además de todas las acreditaciones y sobre todo de la Asociación Americana de Psicología, tenemos la experiencia de trabajar con el pueblo y hacemos un trabajo que es basado en la comunidad. ¡Gracias!